Con un paro convocado por 48 horas, comunidades de la parte baja de Moca detuvieron todas sus actividades en reclamo de varias reivindicaciones. También los residentes de las comunidades Perú, Los Santos, San Francisco Abajo, La U, entre otros, quemaron neumáticos y obstaculizaron la carretera Duarte que comunica a Moca Colisea al Medio y la ciudad de Santiago. Si vienen a buscar los votos a estas comunidades, si vienen a buscar a la gente en tiempos de elecciones, pero no pueden venir a resolver este problema de lo que es carretera, agua potable y un sinnúmero de necesidades más que afecta a esta comunidad. El paro fue 48 horas, apenas lleva 12 horas o menos, pues como arrancó a las 6 de la mañana, el paro está convocado por 48 horas y hasta ahora ustedes pueden ver que el paro está cumpliendo un 100%. El paro es convocado por el Frente Amplio de Lucha Popular que además convoca a otro paro para los días 5 y 6 de mayo en el municipio de Licey, precisamente por estas demandas.